Música ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a la niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice a su papá? Que no ¿Qué dice a su mamá? Que sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Mi querido baila! ¡Abroso! Sí, sí, sí Sí, sí Mambo ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué quiere la niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué baila esa niña? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mambo Mambo ¡Suscríbete al canal! Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mamu! ¡Lupita! La Lupita que bien baila, este ritmo sin parar Lo menea para abajo, para arriba y para atrás ¡Lo menea otra vez! La Lupita que bien baila, este ritmo sin parar Lo menea para abajo, para arriba y para atrás ¡Sí, sí, sí! ¡Mamu!